Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Valle. Ya no sabía ni quién era, pero sí, yo soy Tere Valle. Hoy es viernes, ya ni se nota que sea viernes, pero aquí estamos los rapidines, como todos los días, de lunes a viernes, acompañándolos. Y me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros, como todos los días, Jaime Guerrero. Hola, Tere. Bienvenida, Mónica. Gracias. Ahora sí, Moni. Ahora sí ya me dio la bienvenida. Así con abrazos. Ok. Bienvenida, Moni, yo también voy a decir. Muchas gracias. Los bienvenidos. Somos los bienvenidos. Somos los bienvenidos. Sí, y bien llevados también. También. Hasta es bueno. Bueno, pues ya estamos aquí en un episodio más de La Mañanera. No, del rapidín. La Mañanera es de López Obrador. Es el nuestro. Por eso, pero el comentario de La Mañanera. Eso sí. Eso sí. Bueno, a ver, como lo había prometido el presidente, hoy se presentó las indicaciones generales para el primero de junio, o sea, el próximo lunes, empezar la nueva normalidad. El presidente dijo que se va a establecer un sistema de semáforos. Es muy similar al que la jefa de gobierno ya implementó desde hace dos semanas. Pero dice el presidente que no se va a obligar a nadie. Es muy interesante que las razones de salud, pero no sean obligatorias. Es decir, que si un estado quiere ponerse en verde o en rojo, pues eso ya es otra cosa, pero que no se les va a obligar a nada. Y si tú quieres salir sin tapabocas y nada, pues también puedes salir. Aquí es la hora de las complacencias. Pero bueno, el subsecretario Gatell explicó que la nueva normalidad es una serie de medidas y de cosas. Ahí explicó qué va a entrar. Ya saben que son cuatro. El rojo, después el naranja, luego el amarillo y luego el verde. Él dice que si hay riesgo de que de nuevo suba, pues se van a regresar. Nos vamos a regresar todos a la cuarentena. El jefe, el director del Seguro Social dijo que había habido más de 15 mil empresas que ya solicitaron tener ya actividades que ya llenaron la forma y que están dispuestos a cumplir todo este asunto de las medidas de precaución. Bueno, digamos que esto era a grandes rasgos esta parte. Dejo esta parte aquí y hay otra parte que presentó el secretario de Educación Pública, Moctezuma Barragán, que me pareció muy importante, pero que la trataremos, digamos, en un segundo momento. Sobre esta parte de Gatell, una reportera le preguntó, me parece que de imagen, le pregunto a López Gatell, oiga, pero pues ¿cómo la nueva normalidad? Si toda la república menos Zacatecas está en rojo. Pues sí, ¿no? Porque, por ejemplo, Nueva York ya anunció que va, creo que el 8 de junio, a empezar con algunas actividades, pero Nueva York ya que viene hacia abajo el número de contagios y de fallecimientos. Es decir, como todos los demás lo han hecho. Aquí la pregunta es, ¿por qué nos vamos a otra fase si todos los días estamos viendo que todavía está muy alto el número de contagios y el número de muertes? Entonces, digo, no hay... Ahí es muy claro. Ayer llegamos a los 81.400 contagios y a más de 9.000... ¿A 8.000, no? ¿O 9.000? No, a más de 81.400 contagios. Ok, ok. No, es que sabes que te entendí. ¿800.000? No sé qué... 7.000 fallecidos. Ok. Bueno, el subsecretario López-Gatell le dijo muchas cosas y al final le dijo, pues sí, vamos a cambiar de fase a pesar de que estamos en rojo, excepto Zacatecas. Y el presidente va a salir de gira, pero no se va a quedar en hoteles. Dice que se va a quedar en casas de amigos, o en zonas militares. Entonces va a ser interesante saber quiénes son los amigos del presidente, ahora que vaya, ¿no? Si los verdes, los azules, o los millonarios de algún lugar. No lo sé, pero va a ser muy interesante. Y en otra parte, que me parece terrible, le preguntaron al presidente, pero no contestó el presidente, contestó Sobé Robledo, le preguntaron qué pasa con el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Fíjense, este desabasto, quiero ponerlo en contexto, empezaron las quejas más fuertes en este sexenio en agosto de 2019. No son recientes, empezaron en agosto. Siguieron en enero, diciembre y enero, luego en febrero. Y ahora, ¿qué dijo Sobé Robledo sobre este desabasto? Dijo, lo estamos trabajando. O sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y están trabajando en eso. La reportera, que esas sí son reporteras, o sea, las dos que le preguntaron estas cosas, le preguntaron, le preguntó a Sobé, ¿cuáles son los hospitales en donde hay desabasto de medicinas? Es algo muy concreto. Y Soé dijo, pues creo que hay uno en Nuevo León, pues creo que hay otro en Veracruz, pero pues sí habría que hacer la lista. Ok, ok. En fin, les dejo este tema. Mónica, bueno, por principio, Gatel resulta contradictorio, porque si estamos en semáforo rojo, en 31 estados, salvo Zacatecas, pues lo conducente es mantener la cuarentena incluso más estricta, sobre todo porque esta semana hubo día por día más fallecimientos que en las semanas anteriores. Llegamos hasta los 501. Entonces, es mucho más fuerte no solo el contagio, sino la letalidad. Bueno, por esa parte, ya sabíamos que nos iban a decir algo así, porque finalmente el presidente está empeñado en abril de lunes. ¿Por qué? Porque seguramente tiene presiones de Estados Unidos y porque también quiere demostrar que este país está sin mundo. Eso me queda. Bueno, con respecto al anuncio de Moctezuma, que las clases van a empezar el 10 de agosto, creo que este va a ser un año perdido para todos los escolares en todos los niveles y vamos a tener que asumir así. Bueno, por respecto a las giras del presidente, me parece muy arriesgado que lo haga, no sabemos en qué se va a transportar, lo más seguro es que algunos sean vuelos comerciales. No, 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 ya dijo que no, que se va en coche, o sea, no se va, hasta el martes y no se va mañana en coche. No, 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 a Cancún sí se va en avión, no, pues se tiene que ir en avión, a Cancún sí se va en avión, pero regresa en coche, porque va a ser varias, o sea, regresa una semana después, pero sí regresa en coche. Si quieren, ahorita lo checamos, pero hasta donde yo entiendo, se va en coche también, que ya no se va a subir a un avión, pero ahorita lo checamos. Bueno, en todo caso, el que se transporte tantos kilómetros, no implica que vaya él y alguien más, sino va toda una comitiva, que ciertamente no sabemos cómo esté de salud. Ya hay un caso, hubo un caso de alguien que estaba contagiado e intubado, no sé cómo evolucionó, dentro del Palacio Nacional. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora, me parece no solamente arriesgado, me parece inoportuno, porque si están diciendo quédate en casa, ¿a dónde va a ir el presidente? O sea, ¿quién lo va a recibir? ¿O qué va a hacer? O sea, entiendo que quiere dar el banderazo al Tren Maya y este tipo de cosas, pero la idea del presidente yo creo es tener mítines, porque está en permanente campaña. Entonces, no entiendo cómo le va a hacer para... No, no va a tener mítines. No, Mónica, no va a tener mítines. Va a tener recepciones de hasta 50 personas. Los más íntimos. Eso es un mítin. Los más íntimos. Es un mítin. O sea, ya. No es el mítin típico, pero sí lo es. Bueno, ahora, que llegue con sus amiguitos a casas de sus amiguitos, pues, qué amiguitos tan valientes, porque de verdad no sabemos en qué estado de salud está en el presidente y su comitiva. Entonces, a mí me parece no solo arriesgado y lógico, sino me parece pues casi, casi que un foco de contagio. O sea, puede pasar muchas cosas, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que sucede de los medicamentos oncológicos pediátricos, yo desde el año pasado sigo este tema, que es un tema que me interesa mucho y verdaderamente me enardece, porque creo que si alguien tiene posibilidades de salir adelante con quimioterapia, son los niños, sobre todo los niños con leucemia. Conozco varios casos de personas que tuvieron leucemia en la infancia y están perfectamente bien. Y los grandes también, Moni. Los grandes también, claro, pero los niños como que, dices, es como más injusto, ¿no? No sé, hay como una especial ternurita por los niños, ¿no? Ahora, lo que yo no entiendo porque no entienden es, si se para un tratamiento oncológico, al reanudarse es como si no se hubiera dado la otra parte. O sea, definitivamente tienes que tener un cuadro con una secuencia para que surta efecto. Entonces, tirar a la basura, todo lo que se dio es tirarlo a la basura. Entonces, no entiendo por qué no se dan cuenta que la continuidad es lo que garantiza que estas personas salgan adelante. Y lo digo por experiencia propia. Pero, aquí el punto es, desde agosto del año pasado, están los papás protestando y los han tratado muy mal. Los han vejado. En las marchas, bueno, han llegado policía, han hecho 80 mil cosas con las personas, con los papás de estos niños y ya van varios niños muertos por falta de quimios. ¿Qué quieren? Entendemos que el COVID ahorita es prioridad, pero hay otro tipo de morbilidades importantes y las que necesitan un seguimiento puntual son las que tienen que ver con toda la gama oncológica. Entonces, me parece cruel, me parece una insensatez y tirar el dinero si no se da continuidad. Y ese dinero es de todos, no es el dinero de López Obrador, no es el dinero del Seguro Social, incluso el del Seguro Social es del gobierno, o sea, nuestros impuestos, lo que pagan los empresarios y lo que paga cada trabajador. Entonces, ¿con qué cara dice Sue Robledo que, pues, está trabajando el tema de los medicamentos oncológicos y que no sabe dónde hay desabasto? O sea, se me hace absurdo, es como para correrlo. Pero no nomás a Zoe. Sí, querido. No, no, no nomás a él. Sí, claro. A ver, oigan, pues, miren, les voy a leer la nota que yo tengo. Si tienes razón, ya cambió, porque el lunes pasado había dicho que iría en avión, pero hoy dice que se va en camioneta desde mañana. Porque va a ir ranchando, pues, se va a ir con tiempo porque va hasta Cancún. Sí, porque la garnacha de las paradas y el acercamiento con las empresas de agua de caña, digo, jugo de caña, de quesadillas al lado de la carretera, es importante conocerlas. Claro, que va desde hoy, va ranchando y entonces ya llega el domingo a Cancún. Entonces, pero no me creen y les estoy, dice y dice que no, que no se va en avión. Lo que pasa es que originalmente había dicho que se iba en avión. pero pues ya se ve que le dijeron que no. Sí, sí, le dijeron que no, pero de todas maneras está igual o peor, porque en el avión se puede contagiar, pero no me digan que en el coche bajándose en una, un pueblito, en una ranchería, como dice Jaime, a comer las garnachas o a tomarse este, el jugo de caña, pues digo, ¿verdad? Ahora, me parece gravísimo y les voy a contar que tuve ya un caso aquí en donde vivo que tiene que ver con la actitud del presidente. Hay un vigilante en la puerta del edificio donde vivo, del departamento, y entonces se habían estado haciendo turnos largos, justo para que no tuvieran que trasladarse todos los días a su casa, sino estaban, haz de cuenta, dos días y al otro ya se iban o así para que no usar tanto el metro y el metrobús, viven muy lejos. Y hoy dijo uno de los señores pues que ya, como ya se había acabado todo, pues que él ya, ya volvía a su vida normal. Oye, pero es que no ha mejorado nada, es que seguimos exactamente igual. No, no, pero ya el presidente se va de gira y si el presidente se va de gira, pues quiere decir que ya está todo bien. Pues no nos dijeron que ya hoy es la nueva normalidad a partir del lunes, pues yo ya la nueva normalidad. Otro asunto, este, un amigo mío, un familiar mío, pues tuvo que ir al sur por un problema de su perrito y este, y lo que me dice es que la gente en la calle, en el coche, este, eso es sin la nueva normalidad. ahora prepárense para el lunes, el lunes, digo, el presidente en Cancún viajando, bajándose en todos lados, con la corte ahí siguiéndole los periodistas, etcétera. Pues todo el mundo va a decir, no, pues esto ya se acabó y como todos queremos creer que ya se acabó, porque es lo peor, todo el mundo lo que quiere es, bueno, pues ya, ¿no? Ya, 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 ya se acabó, ya fue mucho, ¿no? Ya, ya, ya. Oye, pues sí, pero nomás que va a ser un contagiadero que ojalá me equivoque, de veras, ojalá me equivoque. Cuando yo vi el mapa hoy en la mañana, todo rojo, todo rojo, menos Zacatecas, que es naranja, fíjense, el rojo es riesgo máximo, naranja es riesgo alto, ah, bueno, pues con riesgo máximo, ya no hay más alto riesgo y muriéndose cada día un montón de personas, aunque que no son los de ayer, que porque son acumulados, pero que la verdad, el máximo fue el 15 de mayo, lo que ustedes quieran, pero de veras, este, me parece, pues una insensatez del presidente hacer eso por él, y por el ejemplo que da. Ahora, en cuanto al asunto del cáncer, ¿qué les puedo decir? Ustedes, tanto como yo, porque tenemos amigos en común que son médicos, que son enfermeras, que son personas que trabajan en clínicas, en hospitales, sabemos que el desabasto tiene más de un año, entonces no se puede hablar de que esto es algo de que, híjole, ahorita están avisando. Cuando yo vi que los papás ya van a estar en huelga de hambre para ver si de alguna manera se presiona para que puedan tener los niños sus medicamentos, pues dije, esto está perdido, o sea, está perdido porque ya sé que todo es, no, pero en la Grecia antigua había desabasto de medicamentos, no, pero fíjense que Cleopatra nos dejó un cochinero, ah, ok, no, no, pero fíjense que también en la Edad Media hicieron trapacería y media, no, pero también el siglo pasado fue una cosa asquerosa de todo lo que, ajá, y a mí qué me importa, a mí lo único que me importa es que los niños hoy tengan medicamentos y ese problema si ya existía se ha agudizado de una forma tremenda, no se dan cuenta que lo que está en juego es la vida de los seres humanos, de veras, no les conmueve eso, no tienen empatía, no tienen sentimientos, qué les pasa todo por la babosada de no es que la austeridad, oye, de veras, el otro día me contaba un amigo pues de que tiene un compañero o excompañero de trabajo que le decía que tiene que llevar el papel de baño, que tiene que llevar su agua, que tiene que usar su teléfono, que no pueden utilizar la impresora porque no tienen tóner, o sea, ¿qué es eso? ¿y creen de veras que así va a ser un gobierno eficiente? Por favor, y todos tienen que ganar poquito, eh, poquito, porque aquí se trata no de que todos mejoremos, se trata de que todos empeoremos y lo está logrando pero maravillosamente, yo ahí sí le pongo 10, todos más jodidos, de eso se trata. Jaime. Sí, yo puedo entender que al cambio del gobierno se quisiera acabar con la corrupción de empresas farmacéuticas o de quién o de quién fuera y que hubieran tenido una mala planeación y que en agosto del año pasado pues se explotó pero pues si te explota una cosa así pues tú pones el remedio para que no te vuelva a suceder pero que te suceda meses después y luego otra vez meses después en un asunto tan delicado pues me parece muy grave me parece muy grave me parece un descuido lo que tú dices es horrible pero es cierto es una falta de empatía y la respuesta es de lo estamos trabajando y hay que hacer una lista me parece déjenme decirles que si yo tuviera un empleado que me dijera eso ese sería el último día que trabajara conmigo así de simple entonces bueno por otro lado presentó el secretario de educación pública Montezuma Barragán cuál es el plan él dijo que en principio y subrayo en principio porque fue muy claro se pensaría en que las clases se iniciaran el 10 de agosto sí pero ojo eso está condicionado a que el semáforo esté en verde o sea no tomen el 10 de agosto como una fecha religiosa pues una fecha fija y hay una serie de medidas van a dar un curso lo que llamó lo que llamó el secretario de educación pública un curso remedial en donde se va a evaluar cómo los niños han estado estudiando les voy a decir que desde mi punto de vista sí la 4T ha hecho malas cosas pero me parece que la secretaria de educación pública ha hecho un esfuerzo muy interesante bien por ejemplo porque ha estado dando clases por televisión abierta por televisión por cable por televisión por satélite por youtube por internet por las páginas de la set y hasta por radio en aquellos lugares donde los niños no tenían acceso ni siquiera a la televisión por supuesto pues no se no se puede creer que todos los niños aprovecharon igual por supuesto que no entonces este curso remedial va a evaluar a los niños y sobre esto les van a dar este curso un poco para ponerse al corriente y hay una serie de medidas que a mí me parecieron muy interesantes para evitar contagios en fin no se las leo ahí están en la página de la secretaria de educación pública pero igual que como dije en el caso de la jefa de gobierno lo digo en el caso del secretario de educación pública me parece que son propuestas serias para una situación muy complicada y muy complicada les voy a decir porque sus compañeritos de gobierno le están haciendo las cosas muy difíciles o sea en esa medida yo sí creo que el plan de la secretaria de educación pública pues está bien y las advertencias están bien dice el secretario si en una escuela hay un nuevo contagio cerramos esa escuela me parece que es lo que hay que hacer la verdad es que creo que el presidente está empujando a todos a esta situación ante la incomodidad de Claudia Sheinbaum ante la incomodidad de Moctezuma Barragán ante la incomodidad del propio López Gatell si se le acusa mucho a López Gatell del discurso yo estoy de acuerdo pero yo no creo que seriamente él esté recomendando que las giras empiecen no es su decisión por supuesto se tiene que callar pero me parece que todo esto es así les pongo otro tema le preguntaron sobre las denuncias a la titular de la CONAD Ana Gabriela Guevara esto fue sensacional y les dijo y dijo el presidente pues lo está investigando la secretaria de la función pública y le dijo la reportera pero es que las denuncias empezaron casi desde el inicio desde el inicio de su administración presidente a mí nadie me ha traído un expediente dijo el presidente fíjense lo grave o sea no se mueve el asunto hasta que no le enseñe la UIC o la fiscalía el expediente al presidente por favor llévenle el expediente del presidente y ese y varios más pero dice que no va a ser juicios a priori y que se hagan las denuncias formales y le dijo la reportera pero si ya hay denuncias formales ante la fiscalía y la respuesta del presidente es para enmarcarla nosotros no las pusimos en efecto ellos debieron haberlas puesto claro pero no las pusieron ni siquiera se da cuenta el presidente de que se mete otro autogol es el presidente de los autogoles si se las dejo estas Moni bueno que esperamos de López Obrador lo de lo de educación si me parece que Esteban Moctezuma si tiene más tacto para hacer las cosas me parece que es importante que todos los niños vayan con cubrebocas eso yo creo que es importantísimo porque como sea los salones tienen un tamaño determinado y no se puede variar entonces pues la única manera de garantizar una cierta seguridad pero bueno vamos a ver qué pasa ahora me parece que el presidente está ya cayendo en muchos dislates en contradicciones y le preguntan cosas que contesta sin tener el pulso del asunto y contesta de manera hasta cierto punto transparente a bote pronto entonces creo que eso no es conveniente yo no sé hasta qué punto estén convencidos o el presidente esté convencido de que seguir con las mañanas es lo más idóneo para él supongo que sí pero me parece que cada vez son menos efectivas en términos de que se equivoca más no sé qué ustedes piensen Jaime me parece mira yo no sé si se equivoca más o también lo notamos más te voy a decir por qué porque hayan un acumulado o sea al principio decías está vacilando no no pues es una broma no no bueno es que se está llegando hay que darle chance este yo sí le doy ¿cómo se dice eso? el beneficio de la duda entonces a los dos meses oigan esto pues no no se compone sigue diciendo barbaridad no no pero espérate es que bueno está llegando es mucha responsabilidad 18 años luchando para llegar híjole y que pasan seis meses y luego que pasa un año y luego que ya vamos en año y medio casi de las elecciones y dices híjole y cada vez va para peor pero te voy a decir Mónica y Jaime yo no sé ustedes que piensen yo no creo que es porque está enfermando mentalmente yo no 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 tiene ya está en confianza o sea es como cuando tú vas primero a ver a una familia la primera es el tío ya se quitó los zapatos el saco exacto y ya te va a contar aquí todas sus anécdotas en la mañana oigan compadres miren les voy a contar más de cuenta es como más le falta abrazar a Lor Molecula mira vete Lor qué bárbaro Lor Molecula es como cuando vas a no sé a tu suegra la primera vez entonces pues a lo mejor llegas así toda formalita y ay señora mucho gusto y al rato pues qué hubo y al rato pues ya oye no sabes qué y ya es tu casa entonces lo que pasa es que este es el verdadero este es el verdadero se acuerdan ese que decía que no que él iba bueno ayer me mandaron un video que es algo fantástico veanlo está en mi twitter que es López Obrador hablando del mal manejo que se había hecho de la AH1N1 de la pandemia de Calderón es un irresponsable el presidente qué imagen estamos dando de México esto se debería de haber hecho antes es la peor imagen internacional de nuestro país hay que prever las situaciones véanlo ahí está en mi twitter es algo fantástico o sea lo ves y dices Dios mío fue abducido fue abducido por los reptilianos se lo llevaron al verdadero y dejaron esto o sea es otra persona oigan pero yo antes de que nos vayamos o en fin como un comentario además de todo lo que ha comentado Jaime que es muy importante yo quisiera decirle si no vieron yo no lo aguanté todo verdad pues porque bueno si todavía pues digo tengo mis límites ya han bajado mucho mis estándares pero no sé si vieron el video de la gran entrevista que le hizo el pigmenio y barra al presidente es como no la vieron yo vi nada más el cacho de la silla que se sube una silla de esas sillas antiguas tapizadas en damasco para abrir una ventana ay Dios severo pero como se le ocurre o sea no se quitó ni los zapatos no 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 pero es que es una cosa es de horror haz de cuenta hubiera ido el señor molécula o la otra señora gordita como yo no sé porque de veras este fue una cosa patética y aparte caminaban por el palacio ya sabes como Versalles yo me acordé de cuando conocí Versalles que dije ay en la torre pero que pisos son contemporáneos pues enseñando su casa y el pigmenio pues de tapete haz de cuenta calidad te moalla señor presidente pero es que no 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 te preocupes es que están actuando contra usted son golpistas no 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 de pigmenio déjalos así es algo es muy fuerte prometo verlo muy fuerte de veras véanlo aparte les voy a decir algo sí con todo respeto porque no es de mi incumbencia pero este yo creo que sí lo deberían de cuidar el presidente se ve como que ha engordado mucho como que le ha caído mal el sedentarismo no sé qué le pasa pero ayer que andaba en esos trotes digo sí se veía muy gordito y yo creo que gordito con dos infartos de la edad que es y ahorita yéndose en coche a Cancún o sea sí me parece de veras muy muy arriesgado pero bueno y el señor de pigmenio pues es inefable o sea es una cosa inolvidable o sea inolvidable yo si estuviera en Estados Unidos le daría el Pulitzer le daría no o sea no sé es fuera de mis límites en serio Jaime sí mira ahora que mencionas yo te prometo no ver el video te prometo no ver yo sí lo voy a ver sí este no me parece que sea interesante ni me parece que va a demostrar algo que no sepa yo de pigmenio o que yo sé o que no sepa del presidente de la república pero te voy a decir una cosa curiosa sale esta pues esta cosa que hace pigmenio esta entrevista al presidente de la república y por supuesto este Ciro Gómez Leiva pues no tuvo empacho en hablar del asunto sí lo sé pero curiosamente las redes sociales salen a pegar a ver a ver qué tienen en común esta es una pregunta capciosa a pegarle a milenio a pegarle a carlos marín a pegarle a Ciro Gómez Leiva a pegarle en fin qué tienen en común y a defender a pigmenio sí o sea yo siempre he creído pero no puedo demostrarlo que detrás de por lo menos una de las redes más fuertes que apoya al presidente pues está de pigmenio yo siempre lo he sospechado claro pero como dice el presidente con todo respeto pues no lo sé pero me parece muy curioso que sale la entrevista y se le van encima a Carlos Marín porque denuncia que López Gatel en el Senado pues le llamó a una senadora prácticamente imbécil sí de una manera muy refinada pero finalmente así entonces se le van encima se le van encima a Carlos Marín se le van encima a Ciro o sea las redes saturadas qué curioso qué coincidencia y qué casualidad es todo eso bueno hablando de la de la hilación del presidente bueno no hilación pero sí hilaridad le preguntan si va a desaparecer la subsecretaría de minas y el presidente termina hablando de que los intelectuales del CIDE ¿qué tal? de todos esos beneficiados por los fideicomisos estaban pues enlazados con el viejo régimen ¿sí? y que por eso protestan pero que él en un arranque de generosidad aunque sean seguidores de la escuela de Krause aunque sean seguidores de la escuela de Aguilar Camín no les va a quitar sus becas nomás déjenme decirles no pero perdón de todas las perdón pero dijo una cosa dijo que sí va a tomar los fideicomisos sí claro sí pero que él va a seguir repartiendo pero directo distinto sí a eso a eso iba pero a ver lo que lo que me interesa en este caso nomás es señalar una cosa el presidente ignora o finge ignorar que buena parte de la comunidad CIDE por ejemplo votó por él yo no sé si 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 el 80 o o más pero hasta grabaron videos los chavos del CIDE diciendo mi voto es porque estoy harto de la corrupción está bien yo no sé habría que preguntarles a ellos si siguen pensando lo mismo sí entonces del CIDE y de otros lados votaron por él los artistas votaron por él en su mayoría pero ahora dice que hay que crear una nueva generación de intelectuales del tipo de Diego Rivera que por cierto es uno bueno del tipo de Tamayo ándale sí Tamayo que fue un priista de hueso colorado de hueso colorado no más en fin yo tengo la impresión de que el presidente como nos comentan muchos de los que nos leen miren no hay que irse con perdón con todo respeto para el presidente no hay que irse con las babosadas que dice porque son provocaciones para que las 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 te las comas lo que hay que irse es a lo sustantivo y lo sustantivo hoy es vamos a entrar a una nueva normalidad con semáforo en rojo en toda la república excepto Zacatecas sí dos va a salir de gira el presidente por sus pistolas mandando la señal mandando la señal de que la gente ya puede irse a la calle tranquilamente porque no veo al presidente viajando con cubrebocas tres está calentando el asunto de Ana Gabriela a ver si se les olvida sí me parece que de todo esto es lo más importante todas las demás tonterías que dice no les hagamos caso de que estos eran seguidores de Krause o de Aguilar Camin me parece que es una provocación para que se converse sobre eso y no sobre lo sustancial Mónica un comentario final bueno me pareció que esta mañana era así además de larga creo que Jaime tiene razón yo añadiría el tema de que no le tocó de frente porque realmente el que contesta es su error el tema de los medicamentos oncológicos para mí es uno de los temas más importantes sí así es Mónica y para mí también es un tema toral porque es la vida otra vez de seres humanos lo que no les importa la vida de seres humanos no tiene empatía no hay empatía no hay no hay sensibilidad y lo único que me parece que el presidente está buscando con su gira es volver a conectar con la gente para garantizar que en las elecciones del 2021 Morena siga teniendo el congreso es lo que me parece al final de cuentas Jaime entonces comentarios finales y tus recados bueno pues algunos recados porque ya estamos muy sobre el tiempo a ver dice Patricia Velázquez hay algunos comentarios que me hicieron reír mucho debo decirlo cualquier persona que dice Patricia Velázquez cualquier persona que si trabaja todos los días no como el remedio de presidente ignorante bueno para nada puede ganar más que el doble K que jamás en su miserable vida ha trabajado René Grido México vive una caquistocracia exactamente es obligatorio obedecer al doble K lo apruebe la suprema o no lo apruebe he dicho este Horacio Blanco este es uno de los comentarios que me hizo reír Horacio Blancas dice Irán tiene su ayatola México su ayatole Ruth 6567 dice no le busquen más yo primero yo y luego yo si San Yoyito más narcisistas creo que no encontramos del libro Carmen Delgado dice saludos Tere y a todo Carmen te mando un saludo cordial saludos Bruce Bolaños AMLO está vilmente robando con su sueldo si realmente cobra por resultados le debe mucho a la nación y si por el sueldo su supergabinete no hace lo que tiene que hacer esto es un gobierno totalmente fallido AMLO eres un fiasco mucha lengua para tampoco hombre y de humanista tienes lo de tu lema no robo no miento no traición saludos rapidines Mercedes Vázquez los felicito por su programa gracias Mercedes gracias también gracias a Salvador Salinas que desde allá a Estados Unidos nos hizo un donativo que lo hizo llegar a través de su hija gracias a los dos a Salvador Salinas y a Irene Salinas a ver José Domínguez desde esa ocasión que pude ver a este Lopitos en Ixtapalapa con lo de Brugada y Juanito como un loco 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 Christopher Farley wow Rocío Herbert saludos a todos ante tanta locura no puede ser que no esté construyendo una oposición fuerte pues no Denise Poblano nunca me pierdo el rapidín saludos desde Manchester Inglaterra saludos Víctor Velázquez acerca del cubrebocas es solo necesidad para sentir que ya sabes que tiene la razón agarrada de algún lado y la ignorancia del porcentaje de letalidad pues no se le dan las matemáticas elementales eso está fuera de sus alcances mentales no se acerca a tener pensamiento lógico como dice Tere en su no análisis psicológico es demasiado el ego del peje el jefe de la mafia del cinismo y la mentira ya que se vaya Bolit Juanito no Margarito y si por ahí anda creyéndose político el exboxeador Beatriz García encuentran el discurso de Hugo Chávez en la transmisión de la otra opinión de hace unas semanas la tequila negra hola rapidines buenas tardes que gusto verlos escucharlos de nuevo Miguel Jaime y Tere son excelentes y ya se nos acabó el tiempo bueno gracias a todos perdón por no leer los comentarios de todos pues aquí les va a recomendar Teresita una forma de que a pesar de que sobrevivamos ustedes se protejan sale Teresa gracias Teresa gracias Mónica no gracias a ustedes oigan les recuerdo su mascarilla protector fíjense que una amiga me contó hoy en la mañana que a un compañero que había trabajado con ella hace unos cuantos meses le dio covid es un cuate de unos 45 50 años o sea no es tan viejito y saben como se contagió por los ojos por los ojos le dijo el doctor si los ojos son también contagiables o sea no crean que nomás la nariz o la boca si te cae una gotita de salido o tu agarras algo y luego te tallas el ojo por ahí se mete el bicho entonces porque esa sirve más allá del rollo porque te tapa ojo nariz y boca porque también por los ojos te contagias no se toquen la cara hagamos un esfuerzo hasta que se laven las manos entonces sí pero si no tienen lavándose si no se han lavado las manos en un buen rato no se toquen la cara porque por ahí entran los bichos ahí abajo de su pantalla está la dirección donde pueden comprar su mascarilla protector y de veras pues vale mucho la pena se tienen que salir no se crean tampoco esto de la nueva normalidad no se la crean Jaime querías decir algo yo leí una noticia que me pareció espantosa se están contagiando los los compañeros que se encargan de recoger la basura entonces no seamos gachos si tiramos cosas como tapabocas o algo en la basura pues indiquémoslos porque muchas veces ellos no pueden aunque tengan tapabocas como dice Tere ellos no tienen careta por los ojos también en fin si seamos solidarios con ellos también muchos se han enfermado estaba leyendo la nota cuidémonos cuidémonos y aparte no esperen que nos vengan a decir que hay que hacer esto no solitos como si ya fuéramos grandes tenemos que entender que la cosa no está para salir a la calle de veras de veras de veras o con mucha protección y cuidado bueno gracias feliz semana hasta lunes bye